Tema número 7. Pensamiento lateral. Para definir pensamiento lateral y conocer sus características, vamos a tener en cuenta los estudios desarrollados por Lisa Institute de Madrid, España. Es un proceso de pensamiento creativo consciente y sistemático que analiza los desafíos desde diferentes perspectivas y visiones. Es una habilidad en la forma de razonamiento mental que permite la resolución de problemas a través de la aplicación de soluciones imaginativas o creativas, introduciendo técnicas de pensamiento específicas y no convencionales. El término de pensamiento lateral fue introducido por Edward de Bono en 1967 en su libro New Think the Use of Lateral Thinking. Para de Bono, el pensamiento lateral era aquel patrón de pensamiento que se realiza por diferentes vías a las utilizadas en el razonamiento tradicional, facilitando perspectivas novedosas. Desde entonces, el término es muy habitual en ámbitos de la psicología individual y social y se utiliza como una herramienta para guiar el pensamiento fuera de los patrones habituales, siendo una de las técnicas, recursos y habilidades más necesarias para los analistas de la inteligencia y analistas internacionales. Resulta interesante mencionar que de Bono relaciona muy estrechamente el pensamiento lateral con el humor, puesto que el proceso de saltar de una idea a otra relacionada lateralmente es muy similar a aquel que se sigue para hacer que una broma o chiste sean divertidos, encontrar relaciones inesperadas y encubiertas entre elementos que aparentemente no tienen relación. Generalmente, cuando razonamos, tratamos de buscar patrones lógicos y económicos, en términos psicológicos, claro está, analizando premisas y deduciendo conclusiones naturales o habituales, que permitan resolver problemas de forma directa y sencilla. De este modo, las conclusiones y razonamientos no permiten avanzar y encontrar nuevas vías, soluciones o propuestas. Por todo ello, el pensamiento lateral aspira a romper estos patrones de pensamiento estáticos y a buscar líneas alternativas de pensamiento crítico y analítico que permitan resolver problemas de una forma más original y creativa, de modo que se puedan hallar respuestas novedosas a los dilemas de la vida cotidiana. El pensamiento lateral resulta más útil en razonamiento no convencionales o habituales. El pensamiento lateral se centra en lo que podría ser más que en lo que es posible y plantea cuatro directrices. El primero es reconocer las ideas dominantes que polarizan la percepción de un problema. El segundo, buscar diferentes formas de ver las cosas. El tercero, relajar el rígido control del pensamiento. Y el cuarto, aprovechar la oportunidad para fomentar otras ideas.